No quiero saber más de este mundo que fue sólo sufrimiento para mí No quiero recortar aquellos tiempos cuando en cadenas me encontré Señor tú que rompiste las cadenas no me dejes al mundo volver Si es posible mejor quítame la vida antes que yo me vaya a perder Si es posible mejor quítame la vida antes que yo me vaya a perder Yo siento devoción para servirte Tu amor y tu esperanza siento en mí Tu luz que resplandes en mis senderos Y me llena de valor para decir Que me importa que me quite la vida Pues en cambio tú la distes por mí Aquella sangre preciosa que tú derramaste es limpio El pecado de mí Aquella sangre preciosa que tú derramaste es limpio El pecado de mí Yo siento devoción para servirte Tu amor y tu esperanza siento en mí Tu luz que resplandece en mis senderos Y me llena de amor y me llena de valor para decir Y me llena de valor para decir Que me importa que me quite la vida Pues en cambio tú la distes por mí Aquella sangre preciosa que tú derramaste es limpio El pecado de mí Aquella sangre preciosa que tú derramaste es limpio El pecado de mí Y me llena de valor para decir Y me llena de valor para decir Que 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 me llena de valor para decir